Por una vida feliz, tu programa que te brinda aquello que tu alma anhela escuchar. Bienvenida y bienvenido a tu dosis de felicidad. Gracias, gracias, gracias. Hoy te voy a enseñar cómo activar los químicos que te conectan con la felicidad. La dopamina que es la encargada del placer, la oxitocina que reduce el estrés y aumenta la libido, la serotonina que regula el estado de ánimo y la endorfina que es la que reduce el dolor. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo activar estos químicos? La dopamina que es la encargada del placer, puedes activarla durmiendo y descansando lo suficiente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Tienes que caminar todos los días 30 minutos, hacer ejercicios energéticos y tomar entre 2 a 3 litros de agua por día. La oxitocina reduce el estrés y aumenta la libido. Puedes activarla respirando conscientemente y meditando todos los días. Abraza tu alma y abraza a tus seres queridos. Sé generoso con los demás. La serotonina regula el estado de ánimo y puedes activarla sonriendo todos los días al levantarte, estirándote y agradeciendo por todo. Disfruta y conecta con la naturaleza. La endorfina reduce el dolor. ¿Y cómo activarla? Comprometete contigo mismo a hacer lo que te gusta todos los días. Canta y baila música de elevada vibración. Busca motivos para sonreír y haz decretos poderosos. Por ejemplo, yo soy la felicidad plena aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. ¡Un fuerte abrazo!